Hola mis chicas, ¿cómo están? Deseándole un feliz año nuevo para cada una de ustedes y que en este nuevo año Papá Dios les regale todas las metas de su corazón. El día de hoy, mis chicas, les quiero hablar del color del año y el color del año es Viva Magenta. Como cada año, Pantoni anuncia el color del próximo año. El primero de diciembre, el conocido Instituto del Color ha nombrado a este vibrante rojo como el color del año 2023. Espero que Viva Magenta sea aceptado de inmediato porque a quien no le gusta el color rojo, Pantoni ha estado proclamando un color del año cada año durante más de dos décadas. Y el color del año será Viva Magenta, un poderoso tono de rojo. Viva Magenta expresa una nueva señal de fuerza. Viva Magenta es valiente e intrépido y un color palpitante cuya exuberación promueve una celebración alegre y optimista. Y escribe una nueva historia para este 2023. Viva Magenta también será una gran protagonista en el mundo de la belleza. Marcas como Gucci lo ofrece para barras de labio y no faltan ideas de maquillaje. Puede combinar este vibrante Viva Magenta con muchos colores como el azul claro, el gris claro, el khaki y un color arena y el verde menta. Y su monocromático rosa. Déjame saber en los comentarios qué te parece el nuevo color de Pantoni 2023. ¿Lo usarás? Déjame saber tu opinión en los comentarios que para mí es muy importante. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like, comentar y compartir para que esta linda comunidad siga creciendo. Así que mis amores, la dejo con este videíto. Bye.